Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños y en presencia de las autoridades, iniciamos con el sorteo 11.565 del 3 de enero de 2022 autorizado por Lotería de Medicina y auspiciado por Gana Superchance es su mejor apuesta, para ganar millones y buscar todo lo que el canto desea juega a tu número favorito en estos puntos de venta y a tus sueños realidad y el número ganador es el 8, 9, 9, 4 repito, el número ganador es el 89, 44 89, 94, felicidades a todos los ganadores, es un momento de ganar con Superchance los esperamos en el próximo sorteo y feliz tarde